Las almejas de la costa que suena tal que así Pero también podemos escucharla en inglés En árabe E incluso en chino Y así hasta 10 idiomas distintos en una apuesta por la promoción de su canción más conocida Esto ha sido un largo bagaje por decirlo de alguna forma y ha sido a través de los años la experiencia y demás Hasta que al final nos hemos decidido por hacerlo Siempre ha sido un proyecto que lo teníamos ahí como muy guardado pero bueno ha costado sacarlo Y luego ha tenido anécdotas mientras que lo hemos estado grabando Bueno ha estado bastante bien la cosa Las almejas de la costa se distribuye ya en las tiendas digitales más importantes del mundo como Spotify o Amazon Además la agencia mexicana Freebirds LVF Tiene previsto promover una gira con el grupo toledano por el país azteca a partir del próximo mes de noviembre Hay que ver cómo se portan Las almejas de la costa Que ahora andan por ahí Nos vemos en la próxima